¿De qué hablamos? ¿De lo que nos gustaría escuchar? ¿Qué nos gustaría escuchar? Que Campas y James Rodríguez puedan jugar juntos. Lorenzo ha admitido que evidentemente son jugadores complementarios, pero ese es un principio universal. Los que saben con la pelota, ellos solitos se encuentran. ¿Pero hay cabida para los dos en el partido frente a Brasil, por lo menos arrancando? Yo personalmente creo que no. O va James o va Campas. Y creo que es más James por una razón fundamental. Si ustedes hacen el recorrido de todo lo último que ha convocado en materia de jugadores, el técnico Néstor Lorenzo en esta selección, Campas no había estado en los anteriores listados. Luego es un jugador que apenas se están acercando para que poco a poco vaya tomando un poco la idea que ha querido transmitir al conjunto, a la base, a la estructura. Eso no quiere decir que en cualquier momento, en una necesidad, cuando el partido esté apretado, que requiera de un hombre que te dé soluciones con tiro libre, con una gambeta o con un remate de media distancia. En ese caso, Campas es un fijazo. Pero que de arranque puedan estar los dos no es posible. O por lo menos yo lo veo así. No es oportuno frente a un jugador que ahora tendrá que memorizar muchas cosas que de pronto no tenía en su cabeza porque es el recién llegado a la selección colombia. Es más, me atrevería a decir que por encima de él, en cualquier momento podría estar hasta el mismo Yacer Aspría. Siendo un supercrack, Campas. Soy Javier Hernández de Moretti, del Gol Caracol.